Oigan, pues para todos los que quieren saber qué me pasó en el brazo, no voy a andar con mentiras, ni ocultando cosas. La verdad es que le puse un 4 al acosador de TikTok. Seguramente han escuchado de él. Es un cabrón que se pasa acosando a muchas TikTokers, muchas celebridades. Y últimamente se ha metido mucho con mi prima, con mi mujer. Y lo que de verdad siento que fue la gota que derramó el vaso fue con mi hija, una niña de un año y medio. Me dio mucho coraje, así que tuve que recurrir a la violencia. Sé que no es lo correcto, pero pues lo hice. El golpe que di fue tan duro que me quebró dos nudillos, pero pues, ni modo. Lo he hecho, he hecho está. Hay que afrontar las consecuencias y pues saludos a todos. Los amo. Créanlo que soy muy consciente de que la violencia no es el camino correcto, pero desgraciadamente vivo en un país donde la autoridad no siempre usa su poder para cosas importantes. Casi siempre se esperan a que sea algo muy grave, a que haya mucha presión. Y la verdad que yo no me quería esperar a que ese cabrón se acercara a mi familia. Ese cabrón dijo que iba a ir por mi hija y que iba a tocar la cintura hermosa de Kimberly. Yo cuando vi ese video me alarmé e inmediatamente busqué la manera de verlo cara a cara y enfrentarlo para que sepa a qué se atiene y para que se dé cuenta que mi familia tiene quien la proteja y yo voy a dar todo por mi familia siempre. Pues nada, ya saben en qué termino. Chequen, esta es la radiografía. Estos dos huesos, si se pueden dar cuenta, están quebrados. ¿Ajú, como más luz? Ay, creo que ahí se ve. Estos dos huesos están quebrados. Pues, ni modo. Pues mira, yo no soy ningún ratero. Ellos dijeron que yo les quité unos celulares y que tienen pruebas. Si tienen pruebas, que las suban y demuestren que es real lo que están diciendo. Yo los hubiera podido ayudar si ellos hubieran dicho bien qué persona se los quitó, cómo era. Porque sí, como ellos lo dicen, yo llevé a muchas personas porque por protección tenía que hacerlo. Y pues nada, quitaron celulares para que no grabaran, pero no fui yo personalmente. Yo no soy ratero. Y otra, no llevé a personas para que me ayudaran a pelear. Porque, crean lo que muchos me decían, no te ensucies tú las manos, nosotros lo hacemos. Pero yo les dije cálmense, déjenmelo a mí, yo lo quiero arreglar. Ahora, ustedes saben que a mí siempre me gusta dar la cara, como ahorita que estoy dando declaraciones claras, sinceras. Y así mismo me gusta arreglar las cosas frente a frente con la gente.